¿Qué es la línea Molecular Support? La línea lo que hace puntualmente es ayudar a sintetizar colágeno, sintetizar elastina, sintetizar ácido hialurónico. Ustedes piensan que el colágeno, la elastina, el ácido hialurónico es lo que se va deteriorando a través del tiempo y es lo que tenemos que mantener en óptimas condiciones porque si no se va a notar en forma prematura los signos de envejecimiento de la piel. Algo muy frecuente es la flaccidez, justamente la flaccidez. Pero no solamente me refiero a la flaccidez que se instala en la cara, sino también la flaccidez que se instala en la zona de cuello, en los pómulos en forma marcada. Entonces cuando yo marco también la importancia de utilizarlo a una edad joven es para prevenir esos signos de envejecimiento de la piel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!